Hasta la desesperación requiere un cierto orden. Si pongo un número contra un muro y lo ametrallo, soy un individuo responsable. Le he quitado un elemento peligroso a la realidad. No me queda entonces sino asumir lo que queda, el mundo con un número menos. El orden en materia de creación no es diferente. Hay diversas posturas para encarar este problema, pero todas a la larga se equivalen. Me acuesto en una cama o en el campo, al aire libre. Miro hacia arriba y ya está la máquina funcionando. Un gran ideal o una pequeña intuición van pendiente abajo. Su única misión es conseguir llenar el cielo natural o el falso. Primero se verán sombras y con suerte uno que otro destello. Presentimiento de luz, para llamarlo con mayor propiedad. El color es ya un asunto de perseverancia y de conocimiento del oficio. Poner en marcha una nebulosa no es difícil. Lo hace hasta un niño. El problema está en que no se escape, en que entre nuevamente en el campo al primer pitazo. Hay quienes logran en un momento dado ponerlo todo allí arriba o aquí abajo. Pero pueden conservarlo allí. Ese es el problema. Hay que saber perder con orden. Ese es el primer paso. El ABC. Se habrá logrado una postura sólida. Piernas arriba o piernas abajo. Lo importante, repito, es que sea sólida. Permanente. Volviendo a la desesperación. Una desesperación auténtica no se consigue de la noche a la mañana. Hay quienes necesitan toda una vida para obtenerla. No hablemos de esa pequeña desesperación que se enciende y apaga como una luciérnaga. Basta una luz más fuerte, un ruido, un golpe de viento para que retroceda y se desvanezca. Y ya con eso hemos avanzado algo. Hemos aprendido a perder conservando una postura sólida. Y creemos en la eficacia de una desesperación permanente. Recomencemos. Estamos acostados boca arriba. En realidad, la posición perfecta para crear es la de un ahogado semi-enterrado en la arena. Llamemos cielo a la nada. Esa nada que ya hemos conseguido situar. Pongamos allí la primera mancha. Contemplemosla fijamente. Un pestañeo puede ser fatal. Ese es un acto intencional y directo, no cabe duda. Si logramos hacer girar la mancha convirtiéndola en un punto móvil, el contacto estará hecho. Repetimos. Desesperación, desesperación, asunción del fracaso y fe. Este último elemento es nuevo y definitivo. Llaman a la puerta, no importa. No perdamos la esperanza. Es cierto que se borró el primer rumbo, se apagó la luz de arriba, pero se debe contestar, desesperadamente, conservando la posición correcta, boca arriba se acuerdan, etc. Y llenos de fe. Y llenos de fe. ¿Quién es? Con seguridad el intruso se habrá marchado sin esperar nuestra voz. Así es siempre. No nos queda sino volver a empezar en el orden señalado. Este es el hombre, el nobilísimo verdugo. Lo veo inclinarse, veo las cuatro paredes de su reino, la línea débil de sus brazos. Hoy vivo con el desconocido y desde afuera le digo que olvide el tiempo, que no lo guarde doblado en su pequeño cajón de escolar, que vea su vuelo, su salud profunda de viajero, que lo siga de lejos. Hoy vivo con el desconocido y desde afuera le digo que no lo guarde doblado en su pequeño cajón de escolar, que no lo guarde doblado en su pequeño cajón de escolar, que no lo guarde doblado en su pequeño cajón de escolar. Dice, pregunto, en el aire escribo, con mi lengua escribo, con mis manos y pies escribo, con mis ojos. El amor, una ola enemiga me derriba, junto palabras contra palabras. No creo en nada de esta historia y sin embargo, cada mañana invento el absurdo fulgor que me despierta. El límite de sombra, la conciencia, la trampa original, el sol arriba, la tierra abajo. Al centro, el viejo gesto de un árbol que me agrede. Con la inocencia de los árboles está una canción, la canción que atraviesa la nube. Las cosas caminan bellamente hacia la muerte, la hora se deshace sola, lejos de todo. Fulgor y destrucción, aire en la grieta o grieta en el aire, ni piedra, ni animal, ni hombre. La flor señala el crimen con callado rumor. Nadie, nadie, ni el tiempo mismo, se atreve a interrumpir al tiempo. La flor señala el crimen con callado rumor. Nadie, nadie, ni el tiempo mismo, se atreve a interrumpir al tiempo. Nadie, nadie, ni el tiempo mismo, se atreve a interrumpir al tiempo. Nadie, nadie, ni el tiempo mismo, se atreve a interrumpir al tiempo. Nadie, nadie, ni el tiempo mismo, se atreve a interrumpir al tiempo. Gracias.